Hola, soy Nacho Álvarez, Vicedecano de Innovación Docente y Cultura Digital, y os quiero comentar unas cuantas cosas que os pueden resultar de interés. Toda la información que os voy a presentar la podéis encontrar en la página web del Centro Veterinaria, unizar.es, y que a partir de hoy os invito a que naveguéis por ella, ya que ahí vais a encontrar toda la información que os hará falta durante los siguientes años que estéis en esta facultad. Específicamente, relacionado con la presentación de hoy, encontráis este apartado, Estudiantes de Nuevo Ingreso, información importante, donde vais a encontrar toda la información que os estamos transmitiendo en el diario. Con este vídeo, yo sobre todo os quiero indicar una parte importante, son las diversas claves y contraseñas que vais a utilizar durante vuestros estudios, y que os darán acceso a diferentes recursos y servicios. En esta diapositiva os las resumo. Tened una contraseña administrativa, una contraseña para acceder a Google y el correo electrónico, una contraseña de servicios, y una a la intranet de la Facultad de Veterinaria. La contraseña administrativa os va a dar acceso a distintos procesos administrativos de matrícula, consulta expediente, el carnet, encuestas, etcétera, y sobre todo al campus virtual, al anillo digital docente, donde vais a encontrar todo el material que vais a utilizar en vuestras clases, en que luego accederemos. Una segunda contraseña está referida a Google y el correo electrónico, que os da acceso a la cuenta de Google Workspace for Education de la Universidad de Zaragoza, donde podéis acceder a Drive, Calendar, a Gmail, así como al correo Gmail de la Universidad de Zaragoza. Disponéis de una tercera contraseña de servicios, que os va a dar acceso a la Wi-Fi de la Universidad, y a los servicios de soporte a Yudica y Biblioteca que os comentaré. Y finalmente, hay una contraseña para la intranet de la Facultad de Veterinaria, donde os dará acceso al área personal del estudiante desde la web del centro, la que hemos visto antes, donde podéis encontrar unos horarios personalizados de vuestras clases, así como de los grupos de prácticas, y otra información de interés. Vamos a verlas con un poco más de detalle. En el caso de la contraseña administrativa, En la carta de admisión que habéis recibido, os habrán enviado un usuario y una contraseña, que es la contraseña administrativa. Ese usuario corresponde a un número de identificación, que es un número, lo que se llama el NIP, que os va a ser fundamental para identificaros en los distintos recursos que os estamos comentando. Y luego la contraseña correspondiente. Os va a dar acceso a procesos administrativos, como os he comentado, la matrícula, consulta de expediente, etc. Así como al campus virtual, al anillo digital docente. Si queréis, podéis cambiar vuestra contraseña administrativa y gestionar la identidad personal a través de esta dirección. Para que veáis cómo se accede a ese anillo digital docente, es muy sencillo. Accedéis a la página web de la facultad, veterinaria.unitar.es Y aquí tenéis el anillo digital docente, que reúne todas las plataformas docentes y cintos web de apoyo a la docencia universitaria. En vuestro caso, principalmente, quien más os interesa es Moodle, que tenéis su acceso aquí. Y al entrar, nos aparece esta página. Voy a introducir como usuario nuestro NID, ese número que hemos dicho, y la contraseña administrativa. Y al acceder, os aparecerán los cursos en los que estáis matricular las asignaturas correspondientes. Si son las mías, para vosotros os aparecerán las vuestras y vuestro usuario. Una contraseña es la que os da acceso a Google Workspace for Education, es decir, a todo lo que es el paquete Google, Google Drive, Google Calendar, Gmail, etc. Así como al correo Gmail con la cuenta de Unizar. Todos los estudiantes disponéis de una cuenta Google Workspace for Education de la Universidad de Zaragoza, que como he dicho, incluye el Google Calendar, Drive, Gmail, etc. Y que es del estilo el usuario.unitar.es. El usuario no es más que el NID que se os ha asignado, seguido del sufijo arrobaunitar.es. Es decir, si vuestro NID es el 123456, vuestra cuenta de Google Workspace será 123456 arrobaunitar.es. Y la contraseña hay que establecerla por primera vez en el apartado con tal correo que veremos posteriormente. En el caso del correo electrónico de Unizar, vais a utilizar Gmail con esta cuenta, arrobaunitar.es. Y de nuevo su contraseña se establece con Portal Correo. Así, para acceder a vuestro Google Workspace o Gmail, tendréis que entrar en Google o Gmail, utilizar vuestro usuario y contraseña. La tercera contraseña corresponde a la de servicio, sobre todo el acceso a Wi-Fi, el soporte a Yubica y biblioteca. En la ciudad de Zaragoza se han instalado dos redes inalámbricas de la Wi-Fi, la red Wi-Uth y la red Eduroam. La red Wi-Uth es la más sencilla de configurar y acceder instantáneamente en la red, lo único que cada vez que queremos entrar tenemos que introducir nuestro usuario y contraseña. Cambio la red Eduroam, una vez que ya la has configurado, aunque es un poco más compleja, te va a permitir el acceso de forma continua. Es más, en cualquier otra universidad que dispone de este sistema tendrás acceso sin ningún problema. Cualquier información más sobre estas redes, sobre todo la red Eduroam y cómo configurarla, puedes acceder a la conexión a la red inalámbrica de la Universidad de Zaragoza, donde explica todos los apartados, y aquí en configuración se os indican los requisitos, pero sobre todo cómo se configura Wi-Uth y Eduroam. Con esta contraseña de servicios, vas a tener también acceso al soporte de Ayudica, Ayudica.unizar.es, en el que podréis consultar o transmitir problemas o incidencias que hayáis tenido con el ordenador, software, internet, etc. También, esta contraseña os permite acceder a recursos de la biblioteca, que lo comentaremos posteriormente. Y algo fundamental, y es que esta contraseña de servicios, así como la de Google y Gmail, la tenemos que establecer, por lo menos, la primera vez en el apartado Portal Correo, que vamos a verlo ahora. A Portal Correo accedemos a través de este enlace, portalcorreo.unizar.es, y deberemos introducir nuestro NIP y la contraseña administrativa. Y lo que nos va a permitir es modificar la contraseña de Google Workspace, la contraseña de Gmail, la contraseña de servicios Unizar, incluso podéis desviar el correo Gmail de Unizar a otra dirección de correo, un buzón con otro proveedor de vuestra elección. Vamos a verlo. Vamos a Portal Correo, unizar.es, y aquí nos piden nuestro NIP y clave administrativa. Accedemos. A vosotros os va a salir solo una única cuenta, ¿vale? Y al entrar a gestionar, pues ahí podemos cambiar la contraseña o desviarlo a otra dirección de correo que nos pueda interesar. Luego podéis volver de nuevo a entregar en la cuenta Gmail de Unizar, si queréis. Todo esto en portalcorreo.unizar.es. Y la última contraseña corresponde al acceso al área personal como estudiantes dentro de la intranet o la web del centro para consultar horarios personalizados, grupos de prácticas, etc. Importante, esta contraseña hay que solicitarla inicialmente en la facultad de veterinaria a través de la página web veterinaria.unizar.es. Tenéis un apartado específico en la web del centro. Aquí la tenéis solicitud de contraseña a partir de hoy mismo. Al acceder, aquí es donde se indica que accedáis y, como se solicita o llegará esa contraseña, a vuestro correo Unizar Gmail. Una vez que dispongáis de esa contraseña, ya podéis entrar a vuestro área personal. Desde aquí o directamente en la primera página de la web, aquí. Además de este tema de claves y contraseñas, os quería comentar que en la universidad hay un observatorio de igualdad y una oficina universitaria de atención a la diversidad y que tenemos aquí en la facultad una delegada del decano, la profesora Virginia Resconi, sobre igualdad y atención a la diversidad y que luego veréis un vídeo al respecto con toda la información de interés. Además de todo esto, en la facultad tenemos una biblioteca, así como una biblioteca central en toda la universidad y podréis acceder a numerosos recursos como revistas, libros, etc. También tenéis la posibilidad de obtener lo que se llama la tarjeta universitaria inteligente con grandes utilidades. Antes era en un formato físico, ahora se ha desarrollado una app que se llama app.crue, cuya información y acceso la tenéis disponible si entráis en la web del centro. Este es el nuevo ingreso y esta página está colgada toda la información que estamos comentando. Aquí, obtención carnet universitario, esa tarjeta inteligente. Y sobre todo, cómo descargarla en Android e iOS que os va a permitir acceder a distintas posibilidades. Por ejemplo, aquí os muestro una visión de mi móvil, este silicono de esa app.crue y que os va a permitir acceder a la tarjeta virtual. Ahora no se ve porque está protegido. Entre grabaciones, pero acceso a la secundaria virtual de Núcia, redes sociales, contactos, movilidad viciunizar, encuestas... En el caso de movilidad viciunizar, pues también va a permitir controlar el acceso al espacio disponible en la facultad de veterinaria para dejar nuestras bicicletas, que os explicaremos en otro momento. Además de todo esto, disponemos de un servicio de reprografía donde podéis comprar apuntes que os deja el profesorado, así como un servicio de audiovisuales que da apoyo a la creación de material gráfico, gráfico, vídeos, etc. Y finalmente, pues estamos apostando también en nuestra facultad por los Objetivos de Desarrollo Sostenible que ya conocéis desde vuestros institutos o centros previos y en el que en esta facultad somos sensibles disponiendo de un apartado específico en la página web del centro, con todo el material que se ha desarrollado, ejemplos de los ODS en distintas asignaturas de la facultad, material diverso, etc. Por supuesto, estamos en las redes sociales, Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn, Instagram, para los que podéis acceder a través de estos enlaces o nos buscáis en las redes o en la página web del centro, aquí arriba aparece el acceso a cada uno de estos canales. Para acabar, os invito a que recorráis la página web del centro y la exploréis porque ahí encontraréis todos los apartados. Especial atención, sobre todo aquí, a estudiantes con toda la información de vuestro interés con distintos apartados. La organización del centro, programas de movilidad, nuevos estudiantes, aspectos académicos, prevención y seguridad, el ABD, deportes, servicios, como has comentado, enlaces de interés, etc. Si hay alguna duda de lo que hemos ido hablando, puedes escribirme a nacho.alvarez.unizar.es ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos!